¿Qué? Muy grandote, muy grandote, pero se ve que quiere salir del ropero. Mejor mírate en un espejo porque estás tan chiquito que nadie te ve. ¿Ah, sí? Pues así te salen más plumas que a una almohada. Cálmate que te voy a meter un cajón. Pues yo te voy a meter un cojín. Te voy a envolver sábana, vos, voy a hacer que eres un fantasma y te voy a dar por todos lados. ¿Ah, sí? No sé cómo le vas a hacer si se te cierran las cortinas. ¿Qué fue eso? Necesitas ponerte una cobija porque estás muy frío. Pareces muerto. Y tú cambiarte de ropa porque pareces retratito. ¿Retratito? Prende la luz que te voy a dar una bofetada. Pues yo te voy a dejar como tapete. ¡Ah, sí! Pues me voy a acostar en tu alfombra. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues tú estás más pisoteado que colchón. ¡Ay! Acuérdate, la última vez que vi a tu abuela estaba en la mecedora. ¡Ay! ¿Ah, sí? Pues a mí me dijeron que tu calentador ya no calienta. ¡Ay! Te voy a dar con el cubre pies para que se te caliente el cuerpo. ¡Ay! ¿Con qué? ¿Con esa sabanita eléctrica para viejitos? ¡Ay! Te voy a meter todo el cuerpo en el reposé a ver si así ya te descansas. ¡Ah, sí! Pues tú pareces separador de libros de la cocina de tu tía. ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡No, cablo! Dejó inservible. Hasta dijo cocina. Ganador del primer round, Cosas Nazales. ¡Ah!